¡Arranca! Ahí está, un pique internacional también, como vemos si pasa sin problemas el vehículo, es un pique entre Samurai, vamos a ver cuál macheteaba duro. ¡Arranca! 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 ¡Muy bien, competidora, niña, setista, Atael Durán y Eribeidia! Ahí nos vemos al competidor de Costa Rica Pasado sin problemas El muchacho compite en el radio, ¿qué es lo, no? Prepararse en pista Suplique lo bueno Ahí está, como vuelve a entrar a la salida sin problema El vehículo va tirando machete Pa, 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 pa Pa, 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 pa Gracias por ver el video.